Spanish for Beginners. Hoy tenemos una sesión de aprendizaje español especial para ustedes. En este video, escucharás y leer 10 historias para aprender español. Primero, escucha cada parágrafo en español con el texto en la pantalla. Luego, escucha el mismo parágrafo en inglés. Luego, destacarás los palabras en ambos en español y en inglés. Finalmente, repitamos la historia de nuevo en español. La historia de audio español para los comienzos. El viaje de Víctor en su nueva moto. Víctor es un hombre de 30 años. Vive en Barcelona. Víctor tiene un sueño. Quiere viajar por España en su moto. Un día, compra una moto nueva. Ahora, está listo para su gran aventura. Una mañana, Víctor sale de su casa. Se dirige al norte de España. Su primer destino es Zaragoza. En Zaragoza, quiere ver la Basílica del Pilar. Víctor está muy emocionado. Una mañana, Víctor se vuelve a su casa. Se va a ir al norte de España. Su primer destino es Zaragoza. En Zaragoza, quiere ver la Basílica del Pilar. Víctor está muy emocionado. Cuando Víctor llega a Zaragoza, está muy feliz. La Basílica del Pilar es muy grande y hermosa. En la ciudad, conoce a una chica. Su nombre es Sara. Sara también tiene una moto. Ella le dice a Víctor que hay una concentración de motos en Burgos. Víctor quiere ir a la concentración. Sara va con él. En Burgos, Víctor ve a muchos motociclistas. Vienen de todas partes de España. Víctor escucha muchas historias sobre viajes en moto. Un motociclista le cuenta a Víctor sobre un lugar misterioso en Asturias. Es un antiguo monasterio en las montañas. En Burgos, Víctor ve a muchos motociclistas. Vienen de toda la España. Víctor escucha muchas historias sobre viajes de motocicletas. Un motociclistista le dice a Víctor sobre un lugar misterioso en Asturias. Es un monasterio viejo en las montañas. Víctor quiere ver el monasterio. Sara también quiere ir. Van juntos a Asturias. El camino es difícil, pero muy hermoso. Las montañas son impresionantes. Víctor y Sara llegan al monasterio. Está escondido en la niebla. El libro tiene mapas e historias de aventureros. Encuentran un mapa que muestra un tesoro escondido en una cueva. Víctor y Sara llegan al monasterio. Está escondido en la niebla. Entran y encuentran un viejo libro. El libro tiene mapas e historias de aventureros. Encuentran un mapa que muestra un tesoro escondido en una cueva. Víctor y Sara deciden buscar el tesoro. La cueva es difícil de encontrar, pero no se rinden. Finalmente, encuentran un cofre viejo. El cofre no tiene monedas ni joyas. En su lugar, encuentran manuscritos y pergaminos antiguos. Los pergaminos tienen conocimientos y secretos de los monjes sobre medicina y astronomía. Víctor y Sara deciden buscar el tesoro escondido. La cueva es difícil de encontrar, pero no se rinden. Finalmente, encuentran un viejo caja. El caja no tiene monedas ni monedas. Sin embargo, contiene manuscritos antiguos y escondidos. Los escondidos tienen conocimientos y secretos de los monjes sobre medicina y astronomía. Víctor y Sara regresan a Barcelona. Traen de vuelta el tesoro de conocimientos y muchos recuerdos. Víctor está muy feliz. Cumple su sueño de viajar por España en su moto. También encuentra una nueva amiga y vive una gran aventura. El viaje de Víctor es más que un viaje en moto. Es una aventura llena de sorpresas, amistad y descubrimientos. Ahora, Víctor sabe que las mejores historias siempre están por venir. Víctor sabe que las mejores historias siempre están por venir. Bien hecho. Hombre. Hombre. Sueño. Dream. Viajar. Moto. Motorcycle. Aventura. Adventure. Destino. Destination. Concentración. Gathering. Motociclistas. Motorcyclists. Monasterio Montañas Cueva Tesoro Manuscritos Pergaminos Scrolls Ahora vamos a repetir la historia solo en español. Víctor es un hombre de 30 años. Vive en Barcelona. Víctor tiene un sueño. Quiere viajar por España en su moto. Un día, compra una moto nueva. Ahora, está listo para su gran aventura. Una mañana, Víctor sale de su casa. Se dirige al norte de España. Su primer destino es Zaragoza. En Zaragoza, quiere ver la Basílica del Pilar. Víctor está muy emocionado. Cuando Víctor llega a Zaragoza, está muy feliz. La Basílica del Pilar es muy grande y hermosa. En la ciudad, conoce a una chica. Su nombre es Sara. Sara también tiene una moto. Ella le dice a Víctor que hay una concentración de motos en Burgos. Víctor quiere ir a la concentración. Sara va con él. En Burgos, Víctor ve a muchos motociclistas. Vienen de todas partes de España. Víctor escucha muchas historias sobre viajes en moto. Un motociclista le cuenta a Víctor sobre un lugar misterioso en Asturias. Es un antiguo monasterio en las montañas. Víctor quiere ver el monasterio. Sara también quiere ir. Van juntos a Asturias. El camino es difícil, pero muy hermoso. Las montañas son impresionantes. Víctor y Sara llegan al monasterio. Está escondido en la niebla. Entran y encuentran un libro antiguo. El libro tiene mapas e historias de aventureros. Encuentran un mapa que muestra un tesoro escondido en una cueva. Víctor y Sara deciden buscar el tesoro. La cueva es difícil de encontrar, pero no se rinden. Finalmente, encuentran un cofre viejo. El cofre no tiene monedas ni joyas. En su lugar, encuentran manuscritos y pergaminos antiguos. Los pergaminos tienen conocimientos y secretos de los monjes sobre medicina y astronomía. Víctor y Sara regresan a Barcelona. Traen de vuelta el tesoro de conocimientos y muchos recuerdos. Víctor está muy feliz. Cumple su sueño de viajar por España en su moto. También encuentra una nueva amiga y vive una gran aventura. El viaje de Víctor es más que un viaje en moto. Es una aventura llena de sorpresas, amistad y descubrimientos. Ahora, Víctor sabe que las mejores historias siempre están por venir. ¡Bien hecho! You're one step closer learning Spanish. Now let's go to the Olympics. Ana y el sueño olímpico en París. Ana and the Olympic dream in Paris. Ana es una joven atleta de 22 años. Ella vive en Madrid y sueña con competir en los Juegos Olímpicos. Este año, los Juegos Olímpicos son en París y Ana está muy emocionada. Ana entrena todos los días en el parque. Ella corre, salta y practica con su entrenador. Su sueño es ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Ella trabaja duro porque quiere representar a España y hacer que su familia se sienta orgullosa. Ana trabaja todos los días en el parque. Se corre, salta y practica con su entrenador. Su sueño es ganar una medalla en las Juegos Olímpicos. Ella trabaja duro porque quiere representar a España y hacer su familia orgullosa. Un día, Ana recibe una carta. Es una invitación para competir en París. Ella está muy feliz y se prepara para el viaje. Compra un billete de avión y hace su maleta con ropa deportiva. Cuando llega a París, Ana se sorprende con la belleza de la ciudad. Los edificios son antiguos y las calles están llenas de gente. Ana va al Estadio Olímpico para ver las competencias. Es grande y muy impresionante. El día de la competencia, Ana está nerviosa pero también emocionada. Ella compite en la carrera de 400 metros. Cuando empieza la carrera, Ana corre rápido y siente la energía del público. Ella da lo mejor de sí misma. Finalmente, Ana cruza la línea de meta. Está cansada pero feliz. Los jueces cuentan los tiempos y anuncian los resultados. Ana gana la medalla de plata. Ella no puede creerlo y llora de alegría. Finalmente, Ana cruza la línea final. Ella está cansada pero feliz. Los jueces cuentan los tiempos y anuncian los resultados. Ana ganó la medalla de oro. No puede creerlo y llora con alegría. Ana vuelve a Madrid con su medalla y muchas historias para contar. Ella está muy contenta de haber vivido esta experiencia y sabe que ha hecho un gran trabajo. Su sueño se ha hecho realidad. Ana aprende que con esfuerzo y dedicación, los sueños pueden hacerse realidad. Ella sigue entrenando y sueña con futuras competiciones. La experiencia en París le inspira a seguir adelante. Ana aprende que con esfuerzo y dedicación, sueños pueden ser verdadero. Ella continúa a entrenar y sueña a futuras competiciones. La experiencia en París le inspira a seguir adelante. Bien hecho. ¡Bien hecho! You're one step closer learning Spanish. Now, some important words. Atleta. Athlete. Sueño. Dream. Juegos olímpicos. Olympic Games. Entrena. Trains. Medalla. Medalla. Competencia. Competition. Carta. Letter. Viaje. Trip. Estadio olímpico. Olympic Stadium. Meta. Finish line. Jueces. Judges. Resultado. Result. Experiencia. Experience. Now, we are going to repeat the story in Spanish. Ahora, vamos a repetir la historia solo en español. Ana es una joven atleta de 22 años. Ella vive en Madrid y sueña con competir en los Juegos Olímpicos. Este año, los Juegos Olímpicos son en París y Ana está muy emocionada. Ana entrena todos los días en el parque. Ella corre, salta y practica con su entrenador. Su sueño es ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Ella trabaja duro porque quiere representar a España y hacer que su familia se sienta orgullosa. Un día, Ana recibe una carta. Es una invitación para competir en París. Ella está muy feliz y se prepara para el viaje. Compra un billete de avión y hace su maleta con ropa deportiva. Cuando llega a París, Ana se sorprende con la belleza de la ciudad. Los edificios son antiguos y las calles están llenas de gente. Ana va al Estadio Olímpico para ver las competencias. Es grande y muy impresionante. El día de la competencia, Ana está nerviosa pero también emocionada. Ella compite en la carrera de 400 metros. Cuando empieza la carrera, Ana corre rápido y siente la energía del público. Ella da lo mejor de sí misma. Finalmente, Ana cruza la línea de meta. Está cansada pero feliz. Los jueces cuentan los tiempos y anuncian los resultados. Ana gana la medalla de plata. Ella no puede creerlo y llora de alegría. Ana vuelve a Madrid con su medalla y muchas historias para contar. Ella está muy contenta de haber vivido esta experiencia y sabe que ha hecho un gran trabajo. Su sueño se ha hecho realidad. Ana aprende que con esfuerzo y dedicación, los sueños pueden hacerse realidad. Ella sigue entrenando y sueña con futuras competiciones. La experiencia en París le inspira a seguir adelante. Vamos de vacaciones. La familia García vive en Madrid, España. La familia tiene cuatro miembros, el papá, la mamá, el hijo Carlos y la hija Ana. Este verano deciden ir de vacaciones a Portugal. Todos están muy emocionados. Una mañana de julio, la familia García se sube al coche. El papá conduce y la mamá ayuda con el mapa. El viaje dura muchas horas, pero la familia está feliz de estar juntas. Primero, la familia se detiene en un área de descanso. Comen bocadillos y beben agua. Carlos y Ana juegan un rato antes de volver al coche. Continúan su viaje hasta llegar a Lisboa, la capital de Portugal. En Lisboa, la familia se queda en un hotel cerca del mar. Desde su habitación, pueden ver la playa y los barcos. Cada día, van a la playa. Carlos y Ana construyen castillos de arena y nadan en el mar. El papá y la mamá se relajan en la arena y leen libros. Una tarde, la familia visita la Torre de Belén. Es una torre muy antigua y famosa en Lisboa. Todos suben hasta la cima y ven una vista espectacular de la ciudad y del río Tajo. Después, van a un restaurante y prueban el famoso pastel de nata. Otro día, la familia va al Oceanario de Lisboa. Carlos está fascinado con los tiburones y Ana con las medusas. La mamá toma muchas fotos para recordar este día especial. El último día de sus vacaciones, la familia García hace un picnic en un parque grande. Comen sándwiches, frutas y beben zumo. Juegan al frisbee y se divierten mucho. Carlos y Ana no quieren que las vacaciones terminen. Finalmente, es hora de regresar a casa. La familia se sube al coche y vuelve a Madrid. Durante el viaje de regreso, hablan de todos los momentos divertidos que tuvieron en Portugal. Carlos y Ana ya están planeando su próxima aventura. Las vacaciones de verano con la familia García son inolvidables. Han visitado nuevos lugares, probado comidas deliciosas y, lo más importante, han disfrutado del tiempo juntos. La vacación de verano con la familia García es inolvidable. Han visitado nuevos lugares, probado comida deliciosa y, más importante, disfrutaron su tiempo juntos. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Estás un paso más cerca de aprender español. Ahora, algunas palabras importantes. Nerd words Família Vacaciones Coche Ch funding mapa, juguetes, libros, mar, castillos de arena, ciudad, río, acuario, restaurante, fotos. Ahora vamos a repetir la historia solo en español. La familia García vive en Madrid, España. La familia tiene cuatro miembros, el papá, la mamá, el hijo Carlos y la hija Ana. Este verano deciden ir de vacaciones a Portugal. Todos están muy emocionados. Una mañana de julio, la familia García se sube al coche. El papá conduce y la mamá ayuda con el mapa. Carlos y Ana están en el asiento trasero con sus juguetes y libros. El viaje dura muchas horas, pero la familia está feliz de estar junta. Primero, la familia se detiene en un área de descanso. Comen bocadillos y beben agua. Carlos y Ana juegan un rato antes de volver al coche. Continúan su viaje hasta llegar a Lisboa, la capital de Portugal. En Lisboa, la familia se queda en un hotel cerca del mar. Desde su habitación, pueden ver la playa y los barcos. Cada día, van a la playa. Carlos y Ana construyen castillos de arena y nadan en el mar. El papá y la mamá se relajan en la arena y leen libros. Una tarde, la familia visita la Torre de Belén. Es una torre muy antigua y famosa en Lisboa. Todos suben hasta la cima y ven una vista espectacular de la ciudad y del río Tajo. Después, van a un restaurante y prueban el famoso pastel de nata. A Carlos y Ana les encanta el postre. Otro día, la familia va al oceanario de Lisboa. Ven muchos peces y animales marinos. Carlos está fascinado con los tiburones y Ana con las medusas. La mamá toma muchas fotos para recordar este día especial. El último día de sus vacaciones, la familia García hace un picnic en un parque grande. Comen sándwiches, frutas y beben zumo. Juegan al frisbee y se divierten mucho. Carlos y Ana no quieren que las vacaciones terminen. Finalmente, es hora de regresar a casa. La familia se sube al coche y vuelve a Madrid. Durante el viaje de regreso, hablan de todos los momentos divertidos que tuvieron en Portugal. Carlos y Ana ya están planeando su próxima aventura. Las vacaciones de verano con la familia García son inolvidables. Han visitado nuevos lugares, probado comidas deliciosas y, lo más importante, han disfrutado del tiempo juntos. Un día en el consultorio del doctor. Víctor se siente muy mal. Tiene dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta y una tos persistente. Decide ir al médico porque los síntomas no mejoran. Al llegar a la clínica se dirige a la sala de espera. Está nervioso porque no sabe cómo describir sus síntomas en español, pero sabe que necesita ayuda. Después de un rato, la enfermera lo llama. Víctor entra en la consulta y se encuentra con el doctor. El doctor, un hombre amable con una sonrisa tranquilizadora, le pide que se siente y le pregunta cuál es el problema. Víctor explica que tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y tos. El doctor escucha con atención y le hace algunas preguntas adicionales sobre sus síntomas. Luego, le pide a Víctor que respire profundamente mientras escucha sus pulmones con el estetoscopio. El doctor examina cuidadosamente a Víctor y, finalmente, le dice que parece tener una infección viral. Le explica que lo mejor es descansar mucho y beber líquidos para ayudar a su cuerpo a combatir la infección. También le receta un medicamento para la fiebre y el dolor. Le dice a Víctor que si los síntomas no mejoran en tres días o si empeoran, debe regresar para otra consulta. Víctor agradece al doctor y sale de la consulta. Se dirige a la farmacia más cercana con la receta en mano. Al llegar, entrega la receta al farmacéutico, quien le da los medicamentos y le explica cómo tomarlos. Debe tomar uno de los comprimidos cada seis horas para controlar la fiebre y el dolor. Le explica que lo mejor es descansar mucho y beber líquidos para ayudar a su cuerpo a combatir la infección. También le receta un medicamento para la fiebre y el dolor. Le dice a Víctor que si los síntomas no mejoran en tres días o si empeoran, debe regresar para otra consulta. Víctor regresa a su casa con los medicamentos y se acuesta en su cama. Agradece la ayuda del doctor y el farmacéutico y espera recuperarse pronto. Sigue las instrucciones al pie de la letra, toma sus medicamentos, descansa y bebe muchos líquidos. Con el tiempo, empieza a sentirse mejor. La fiebre baja, el dolor de cabeza desaparece y su garganta comienza a sanar. Víctor está contento de haber recibido el tratamiento adecuado y de haber seguido las indicaciones del doctor y el farmacéutico. Se siente agradecido y más seguro de sí mismo, sabiendo que puede comunicarse en español cuando necesita ayuda médica. Esta experiencia le enseña a Víctor la importancia de conocer el vocabulario y las frases esenciales en español para una visita al doctor. Sabe que, con práctica, mejorará su español y estará más preparado para cualquier situación en el futuro. Esta experiencia le enseña a Víctor la importancia de saber el vocabulario y las frases esenciales en español para una visita al doctor. Él sabe que, con práctica, él mejorará su español y estará más preparado para cualquier situación en el futuro. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Estás un paso más a aprender español! Ahora, algunas palabras importantes. ¡Dolor de cabeza! ¡Headache! ¡Fiebre! ¡Fever! ¡Sala de espera! ¡Síntomas! ¡Síntomas! ¡Dolor de garganta! ¡Sorre throat! ¡Tos! ¡Cough! ¡Medicamento! ¡Medicamento! ¡Receta! ¡Prescription! ¡Farmacia! ¡Farmacy! ¡Descansar! ¡To rest! ¡Beber líquidos! ¡To drink liquids! ¡Infección viral! ¡Viral infection! ¡Pulmones! ¡Lungs! ¡Mejorar! ¡To get better! ¡Now we are going to repeat the story in Spanish! Ahora, vamos a repetir la historia solo en español. Víctor se siente muy mal. Tiene dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta y una tos persistente. Decide ir al médico porque los síntomas no mejoran. Al llegar a la clínica se dirige a la sala de espera. Está nervioso porque no sabe cómo describir sus síntomas en español pero sabe que necesita ayuda. Después de un rato, la enfermera lo llama. Víctor entra en la consulta y se encuentra con el doctor. El doctor, un hombre amable con una sonrisa tranquilizadora, le pide que se siente y le pregunta cuál es el problema. Víctor explica que tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y tos. El doctor escucha con atención y le hace algunas preguntas adicionales sobre sus síntomas. Luego, le pide a Víctor que respire profundamente mientras escucha sus pulmones con el estetoscopio. El doctor examina cuidadosamente a Víctor y, finalmente, le dice que parece tener una infección viral. Le explica que lo mejor es descansar mucho y beber líquidos para ayudar a su cuerpo a combatir la infección. También le receta un medicamento para la fiebre y el dolor. Le dice a Víctor que si los síntomas no mejoran en tres días o si empeoran, debe regresar para otra consulta. Víctor agradece al doctor y sale de la consulta. Se dirige a la farmacia más cercana con la receta en mano. Al llegar, entrega la receta al farmacéutico, quien le da los medicamentos y le explica cómo tomarlos. Debe tomar uno de los comprimidos cada seis horas para controlar la fiebre y el dolor. Le explica que lo mejor es descansar mucho y beber líquidos para ayudar a su cuerpo a combatir la infección. También le receta un medicamento para la fiebre y el dolor. Le dice a Víctor que si los síntomas no mejoran en tres días o si empeoran, debe regresar para otra consulta. Víctor regresa a su casa con los medicamentos y se acuesta en su cama. Agradece la ayuda del doctor y el farmacéutico y espera recuperarse pronto. Sigue las instrucciones al pie de la letra, toma sus medicamentos, descansa y bebe muchos líquidos. Con el tiempo, empieza a sentirse mejor. La fiebre baja, el dolor de cabeza desaparece y su garganta comienza a sanar. Víctor está contento de haber recibido el tratamiento adecuado y de haber seguido las indicaciones del doctor y el farmacéutico. Se siente agradecido y más seguro de sí mismo, sabiendo que puede comunicarse en español cuando necesita ayuda médica. Esta experiencia le enseña a Víctor la importancia de conocer el vocabulario y las frases esenciales en español para una visita al doctor. Sabe que, con práctica, mejorará su español y estará más preparado para cualquier situación en el futuro. Había una vez una encantadora familia llamada Los Martínez. La familia Martínez está compuesta por mamá, papá y dos niños, Pepe y Lola. Viven en una bonita casa, pero están preparando un proyecto emocionante, van a reformar su casa. Empiezan por el salón, el lugar donde disfrutan de momentos familiares. Quieren pintar las paredes de color azul claro. Compran pintura y brochas en la tienda. Pepe encuentra divertido pintar la pared, mientras Lola prefiere ver. Me gusta el nuevo color del salón, dice Lola en voz baja. They start with the living room, the place where they enjoy family moments. They want to paint the walls light blue. They buy paint and brushes from the store. Pepe finds painting the wall fun, while Lola prefers to watch. I like the new color of the living room, Lola whispers. El siguiente paso es la cocina. Deciden comprar una nueva nevera, un horno y cambiar las encimeras. La madre está emocionada por cocinar unas ricas paellas en su nueva cocina. La palabra, cocina, ahora tiene un sabor diferente para Los Martínez. Luego, se mudan al baño. Domingo insiste en instalar un radiador para los días fríos del invierno. Además, deciden cambiar el lavabo antiguo por uno más moderno. Y finalmente, la habitación de los niños. Quieren algo fresco para el verano, por lo que instalan aire acondicionado. También colocan una nueva ventana de doble cristal que aísla el sonido y el calor. Pepe y Lola están emocionados con su nueva habitación. Y finalmente, la habitación de los niños. Quieren algo fresco para el verano, por lo que instalan aire acondicionado. También colocan una nueva ventana de doble glazed que asocia el sonido y el calor. Pepe y Lola están emocionados por su nueva habitación. Pero, sucede algo inesperado. Al finalizar la reforma, encuentran un mapa antiguo en las paredes al quitar el papel pintado de la habitación de Pepe. Es un mapa que señala un tesoro escondido en el jardín. La familia decide seguir el mapa y descubren una antigua caja llena de monedas antiguas. Al final, no solo tienen una casa renovada, sino un verdadero tesoro. Y así, la historia de la gran reforma de la familia Martínez se convierte en una emocionante aventura. Bien hecho. Ahora, algunas palabras importantes. Familia Casa House Reformar Salón Paredes Paredes Walls Pintura Painting Cocina Kitchen Nevera Fridge Horno Oven Baño Baño Bathroom Radiador 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 Lavabo Sink Habitación Room Ventana Window Tesoro Tesoro Treasure Now, we are going to repeat the story in Spanish. Ahora, vamos a repetir la historia solo en español. Había una vez una encantadora familia llamada los Martínez. La familia Martínez está compuesta por mamá, papá y dos niños, Pepe y Lola. Viven en una bonita casa, pero están preparando un proyecto emocionante, van a reformar su casa. Empiezan por el salón, el lugar donde disfrutan de momentos familiares. Quieren pintar las paredes de color azul claro. Compran pintura y brochas en la tienda. Pepe encuentra divertido pintar la pared, mientras Lola prefiere ver. Me gusta el nuevo color del salón, dice Lola en voz baja. El siguiente paso es la cocina. Deciden comprar una nueva nevera, un horno y cambiar las encimeras. La madre está emocionada por cocinar unas ricas paellas en su nueva cocina. La palabra, cocina, ahora tiene un sabor diferente para los Martínez. Luego, se mudan al baño. Domingo insiste en instalar un radiador para los días fríos del invierno. Además, deciden cambiar el lavabo antiguo por uno más moderno. Y finalmente, la habitación de los niños. Quieren algo fresco para el verano, por lo que instalan aire acondicionado. También colocan una nueva ventana de doble cristal que aísla el sonido y el calor. Pepe y Lola están emocionados con su nueva habitación. Pero, sucede algo inesperado. Al finalizar la reforma, encuentran un mapa antiguo en las paredes al quitar el papel pintado de la habitación de Pepe. Es un mapa que señala un tesoro escondido en el jardín. La familia decide seguir el mapa y descubren una antigua caja llena de monedas antiguas. Al final, no solo tienen una casa renovada, sino un verdadero tesoro. Y así, la historia de la gran reforma de la familia Martínez se convierte en una emocionante aventura. Gracias y hasta la próxima vez. Maria es una maestra. Trabaja en una escuela en el centro de la ciudad. Los niños en su clase son divertidos y hacen que su trabajo sea agradable. Su amigo, Carlos, es un mecánico. Trabaja en un taller en las afueras de la ciudad. A él le gusta su trabajo, cada coche es un nuevo desafío para él. Un día, María y Carlos deciden tomar un café. Es un día bonito, el sol brilla y los pájaros cantan. Sienten que tienen suerte de tener trabajos que les gustan. Un día, María y Carlos deciden tomar un café. Es un día bonito, el sol brilla y los perros cantan. Se siente feliz de tener trabajos que les gustan. Hablando de trabajos, mencionan a su amigo José. José es un doctor en el hospital de la ciudad. José también ama su trabajo, disfruta ayudando a las personas y salvando vidas. María, en medio de la conversación, confiesa que ha estado soñando con hacer algo nuevo. Se pregunta cómo sería la vida como mecánica. Carlos la escucha y una idea se le ocurre. Un amigo suyo tiene un taller de coches y siempre necesita ayuda. Sugiere que María podría trabajar allí después de las clases. María piensa en ello y decide intentarlo. Unos días después, María entra al taller. Al principio es difícil, pero poco a poco, aprende. María descubre el amor por su nuevo trabajo. Con los días, María empieza a equilibrar su vida entre la enseñanza y la mecánica. Cada día, enseña a los niños en su clase y luego va al taller para aprender más sobre coches. María comienza a disfrutar de su nuevo ritmo de vida. Apreciaba su tiempo en la escuela y esperaba con ansia y esperaba con ansia su tiempo en el taller. Todo era nuevo y emocionante para ella. Finalmente, María se siente satisfecha y complacida con su vida. María es feliz, tiene dos trabajos que la hacen especial. María es feliz, tiene dos trabajos que la hacen especial. Ella apreciaba su vida más que nunca antes. ¿Cuál es tu trabajo soñado? Déjalos saber en los comentarios. ¿Cuál es tu trabajo soñado? Déjame saber en los comentarios. Bien hecho. Ahora, algunas palabras importantes. Maestra. Teacher. Escuela. Mecánico. Mecánico. Taller. Workshop. Ciudad. City. Coche. Car. Café. Coffee. Doctor. Doctor. Hospital. Hospital. Enseñanza. Teaching. Amor. Love. Niños. Children. Desafío. Challenge. Trabajos. Desafío. Trabajos. Satisfacción. Satisfacción. Ahora, vamos a repetir la historia solo en español. María es una maestra. María es una maestra. Trabaja en una escuela en el centro de la ciudad. Los niños en su clase son divertidos y hacen que su trabajo sea agradable. Su amigo, Carlos, es un mecánico. Trabaja en un taller en las afueras de la ciudad. A él le gusta su trabajo, cada coche es un nuevo desafío para él. Un día, María y Carlos deciden tomar un café. Es un día bonito, el sol brilla y los pájaros cantan. Sienten que tienen suerte de tener trabajos que les gustan. Hablando de trabajos, mencionan a su amigo José. José es un doctor en el hospital de la ciudad. José también ama su trabajo, disfruta ayudando a las personas y salvando vidas. María, en medio de la conversación, confiesa que ha estado soñando con hacer algo nuevo. Se pregunta cómo sería la vida como mecánica. Carlos la escucha y una idea se le ocurre. Un amigo suyo tiene un taller de coches y siempre necesita ayuda. Sugiere que María podría trabajar allí después de las clases. María piensa en ello y decide intentarlo. Unos días después, María entra al taller. Al principio es difícil, pero poco a poco, aprende. María descubre el amor por su nuevo trabajo. Con los días, María empieza a equilibrar su vida entre la enseñanza y la mecánica. Cada día, enseña a los niños en su clase y luego va al taller para aprender más sobre coches. María comienza a disfrutar de su nuevo ritmo de vida. Apreciaba su tiempo en la escuela y esperaba con ansia su tiempo en el taller. Todo era nuevo y emocionante para ella. Finalmente, María se siente satisfecha y complacida con su vida. Amaba a sus estudiantes y su nueva pasión por los coches. María es feliz, tiene dos trabajos que la hacen especial. Aprecia su vida más que nunca antes. El gato explorador El gato explorador Érase una vez, un gato llamado Lemon. Lemon es un gato pequeño pero valiente. Él vive en una casa grande y bonita con sus dueños. Hoy, los dueños de Lemon se van de casa. Lemon se queda solo en casa. Pero Lemon no tiene miedo. Él piensa que no es una oportunidad para una aventura. Primero, Lemon va a la sala. Él salta de un sillón a otro sillón. También juega con los cojines. Después, Lemon va a la cocina. En la cocina, él se sube en la encimera. Toca las cucharas y las tazas. Luego, Lemon escucha el sonido del reloj en la pared. Luego, Lemon se va al jardín. En el jardín, él corre y juega con las mariposas. También mira a los pájaros. Los pájaros están cantando en los árboles. De repente, Lemon ve a otro gato. El otro gato es muy joven. Lemon decide hacer un nuevo amigo. Lemon camina hacia el gato joven. Él le extiende la pata para saludarlo. El gato joven también le extiende la pata a Lemon. Ahora, Lemon tiene un nuevo amigo. Lemon está muy feliz. Cuando los dueños de Lemon vuelven a casa, encuentran al joven gato. Deciden que el joven gato puede vivir con ellos. Lemon ya no está solo cuando sus dueños se varen de casa. Lemon siempre tiene a su nuevo amigo para jugar y compartir aventuras. Así termina la historia de las aventuras de Lemon y su nuevo amigo. Lemon es un gato valiente que ahora tiene un nuevo amigo. ¿Tienes una mascota? Si es así, ¿qué tipo de mascota tienes? Déjanos saber en los comentarios. Bien hecho. Bien hecho. Now, some important words. Gato. Llamado. 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 Pequeño. Small. Valiente. Brave. Casa. House. Dueños. Owners. Aventura. Adventure. Sala. Living room. Cocina. Kitchen. Encimera. Countertop. Jardín. Garden. Mariposas. Butterflies. Pájaros. Birds. Amigo. Friend. Feliz. Happy. Now, we are going to repeat the story in Spanish. Ahora, vamos a repetir la historia solo en español. Érase una vez, un gato llamado Lemen. Lemen es un gato pequeño pero valiente. El vive en una casa grande y bonita con sus dueños. Hoy, los dueños de Lemen se van de casa. Lemen se queda solo en casa. Pero Lemen no tiene miedo. Él piensa que no es una oportunidad para una aventura. Primero, Lemen va a la sala. Él salta de un sillón a otro sillón. También juega con los cojines. Después, Lemen va a la cocina. En la cocina, él se sube en la encimera. Toca las cucharas y las tazas. Luego, Lemen escucha el sonido del reloj en la pared. Luego, Lemen se va al jardín. En el jardín, él corre y juega con las mariposas. También mira a los pájaros. Los pájaros están cantando en los árboles. De repente, Lemen ve a otro gato. El otro gato es muy joven. Lemen decide hacer un nuevo amigo. Lemen camina hacia el gato joven. Él le extiende la pata para saludarlo. El gato joven también le extiende la pata a Lemen. Ahora, Lemen tiene un nuevo amigo. Lemen está muy feliz. Cuando los dueños de Lemen vuelven a casa, encuentran al joven gato. Deciden que el joven gato puede vivir con ellos. Lemen ya no está solo cuando sus dueños se varen de casa. Lemen siempre tiene a su nuevo amigo para jugar y compartir aventuras. Así termina la historia de las aventuras de Lemen y su nuevo amigo. Lemen es un gato valiente que ahora tiene un nuevo amigo. Vamos al mercado. Vamos al mercado. Un viernes por la mañana, cuando el sol apenas ha comenzado a iluminar el día, Julia se levanta. Hoy es un gran día. Su familia viene a cenar en la noche. Quiere poner una mesa especial, llena de deliciosas comidas españolas. La única manera de asegurarse de que todos disfruten de la noche. Primero, Julia recoge un trozo de papel y un lápiz. Hace una lista de compras meticulosa. Escribe las palabras patatas, huevos, arroz, varias verduras, atún, mayonesa, pan y leche condensada. Todos estos son componentes esenciales para preparar platos españoles tradicionales, la tortilla de patata, la paella, la ensaladilla rusa y, por supuesto, un dulce flan de postre. Primero, Julia picks up a piece of paper and a pen. She makes a careful shopping list. She writes down the words, potatoes, eggs, rice, various vegetables, tuna, mayonnaise, bread, and condensed milk. All of these are essential components for preparing traditional Spanish dishes, tortilla de patata, paella, ensaladilla rusa, and, of course, a sweet flan for dessert. Con su lista en su bolso, Julia sale de su casa. Camina por la vibrante y viva plaza hasta llegar al mercado. El gran edificio se levanta ante ella, lleno de olores ricos y colores vibrantes. Los vendedores ya han comenzado a colocar sus productos y los clientes comienzan a llegar. El mercado está lleno de cosas hermosas. Los puestos están llenos de frutas y verduras frescas, brillantes y coloridas. Hay puestos de pan, donde Julia compra un montón de pan blanco y crujiente. También ve los puestos de mariscos, imprescindibles para su paella. El mercado está lleno de cosas hermosas. Los puestos están llenos de frutas, brillantes y verduras coloridas. Hay puestos de pan, donde Julia compra un montón de pan blanco y crujiente. Ella también ve los puestos de pan, una cosa para su paella. Julia recorre el mercado, siguiendo su lista de compras. Lentamente, su carrito se llena. Patatas y huevos para la tortilla de patata. Arroz, verduras y pollo para la paella. Atún, mayonesa y lechuga para la ensaladilla rusa. Y no se olvida del pan y la leche para el flan. Julia va alrededor del mercado, siguiendo su lista de compras. Lentamente, su cartón se llena. Patatas y huevos para la tortilla de patata. Reyes, vegetales y pollo para la paella. Tuna, mayonesa y letucos para la ensaladilla rusa. Y no se olvida el pan y la leche para el flan. Una vez que termina de comprar, Julia regresa a casa. Su carrito está lleno y ella está llena de emoción. En su cocina, coloca todas las bolsas y se pone a trabajar. Lava las verduras cuidadosamente. Pela las patatas. Bate los huevos. Cocina la tortilla de patatas y prepara la ensaladilla rusa. Deja la paella y el flan para más tarde. Once she finishes shopping, Julia goes home. Her cart is full, and she is filled with excitement. In her kitchen, she places all the bags and gets to work. She washes the vegetables carefully. Peels the potatoes. Beef the eggs. Cooks the tortilla de patatas and prepares the ensaladilla rusa. She leaves the paella and flan for later. Por la noche, cuando los últimos rayos de sol se desvanecen, su familia llega. Abraza a todos y les invita a sentarse a la mesa. Sirve la ensaladilla rusa en platos pequeños. Luego, trae la tortilla de patatas, cocida a la perfección. Por último, presenta la paella, llena de colores y aromas. Todos sonríen, todos comen. By evening, when the last rays of sun fade away, her family arrives. She hugs everyone and invites them to sit at the table. She serves the ensaladilla rusa on small plates. Then, she brings out the tortilla de patatas, cooked to perfection. Lastly, she presents the paella, full of colors and scents. Everyone smiles, everyone eats. Y cuando todos piensan que ya no pueden comer más, Julia trae el flan. Es cremoso, dulce y absolutamente delicioso. Todos se maravillan de su habilidad culinaria. Y cuando todos piensan que ya no pueden comer más, Julia trae el flan. Es cremoso, dulce y absolutamente delicioso. Todos se maravillan de su habilidad culinaria. Las praises la llenan con felicidad. Al final del día, cuando la última vela en la mesa ha sido apagada y todos se han ido, Julia se siente satisfecha. Ha sido un buen día, uno lleno de buena comida y amor. Se va a la cama con una sonrisa en su cara, agotada pero increíblemente feliz. Viernes. Piñera. VES Terminatuis. Siempre. Itad. Es el에요. pirủ. Junido. ibi. Breitias. eating. 37. Banner. gebení. patatas, potatoes, huevos, eggs, arroz, rice, verduras, vegetables, atún, tuna, mayonesa, pan, leche. Ahora, vamos a repetir la historia solo en español. Un viernes por la mañana, cuando el sol apenas ha comenzado a iluminar el día, Julia se levanta. Hoy es un gran día. Su familia viene a cenar en la noche. Quiere poner una mesa especial, llena de deliciosas comidas españolas. La única manera de asegurarse de que todos disfruten de la noche. Primero, Julia recoge un trozo de papel y un lápiz. Hace una lista de compras meticulosa. Escribe las palabras, patatas, huevos, arroz, varias verduras, atún, mayonesa, pan y leche condensada. Todos estos son componentes esenciales para preparar platos españoles tradicionales, la tortilla de patata, la paella, la ensaladilla rusa y, por supuesto, un dulce flan de postre. Con su lista en su bolso, Julia sale de su casa. Camina por la vibrante y viva plaza hasta llegar al mercado. El gran edificio se levanta ante ella, lleno de olores ricos y colores vibrantes. Los vendedores ya han comenzado a colocar sus productos y los clientes comienzan a llegar. El mercado está lleno de cosas hermosas. Los puestos están llenos de frutas y verduras frescas, brillantes y coloridas. Hay puestos de pan, donde Julia compra un montón de pan blanco y crujiente. También ve los puestos de mariscos, imprescindibles para su paella. Julia recorre el mercado, siguiendo su lista de compras. Lentamente, su carrito se llena. Patatas y huevos para la tortilla de patata. Arroz, verduras y pollo para la paella. Atún, mayonesa y lechuga para la ensaladilla rusa. Y no se olvida del pan y la leche para el flan. Una vez que termina de comprar, Julia regresa a casa. Su carrito está lleno y ella está llena de emoción. En su cocina, coloca todas las bolsas y se pone a trabajar. Lava las verduras cuidadosamente. Pela las patatas. Bate los huevos. Cocina la tortilla de patatas y prepara la ensaladilla rusa. Deja la paella y el flan para más tarde. Por la noche, cuando los últimos rayos de sol se desvanecen, su familia llega. Abraza a todos y les invita a sentarse a la mesa. Sirve la ensaladilla rusa en platos pequeños. Luego, trae la tortilla de patatas, cocida a la perfección. Por último, presenta la paella, llena de colores y aromas. Todos sonríen, todos comen. Y cuando todos piensan que ya no pueden comer más, Julia trae el flan. Es cremoso, dulce y absolutamente delicioso. Todos se maravillan de su habilidad culinaria. Los elogios la llenan de felicidad. Al final del día, cuando la última vela en la mesa ha sido apagada y todos se han ido, Julia se siente satisfecha. Ha sido un buen día, uno lleno de buena comida y amor. Se va a la cama con una sonrisa en su cara, agotada pero increíblemente feliz. Un viaje en tren. Nico es un niño que vive con su familia en Madrid. La familia de Nico tiene cuatro personas, su hermana Ana, su papá y su mamá. Un día soleado de verano, deciden tomar un descanso y hacer un viaje en tren a la playa de Barcelona. Nico es un niño que vive con su familia en Madrid. Por lo tanto, se dirigen a la estación de tren temprano por la mañana. Compran sus billetes en la taquilla. Nico sostiene su billete con emoción. Siempre le ha encantado el viaje en tren. Después de comprar los billetes, esperan en el banco hasta que el tren llega. Pronto, el tren llega y suben a bordo. Therefore, they head to the train station early in the morning. They buy their tickets at the ticket office. Nico holds his ticket with excitement. He has always loved the train journey. After buying the tickets, they wait on the bench until the train arrives. Soon, the train arrives and they board. Dentro del tren, el mundo parece diferente. Ana mira por la ventana y ve el paisaje en movimiento, campos verdes y montañas altas cruzando a toda velocidad por la ventanilla. Mientras tanto, sus padres hablan y ríen, disfrutando el viaje tanto como los niños. Pero cuando el controlador llega para comprobar los billetes, descubren que algo ha ido mal. Ah, no, han tomado el tren equivocado. El controlador sonríe y les asegura que todo está bien. Él sugiere que se bajen en el próximo pueblo y les da el nombre de un restaurante donde hacen una paella suculenta. Continúan su viaje en el tren, aunque no hacia Barcelona. A través de la ventana, el paisaje cambia, los campos se convierten en colinas, las colinas se transforman en bosques. Este error les está dando la oportunidad de ver más de su lindo país. They continue their journey on the train, although not towards Barcelona. Through the window, the landscape changes, the fields become hills, the hills transform into forests. This mistake is giving them the opportunity to see more of their beautiful country. Al llegar al pueblo, se encuentran con un escenario de postal. Adorables casas blancas, calles empedradas, flores coloridas en las ventanas. Deciden explorar este hermoso lugar. Descubren un camino que les lleva a la playa más impresionante que han visto jamás. El mar es azul y luce más brillante bajo el sol de verano. Deciden pasar el día aquí, la playa para ellos solos. Siguiendo la recomendación del controlador, visitan el restaurante y prueban la deliciosa paella. Es el mejor plato que han probado en mucho tiempo. Luego, pasean por la playa, juegan en la arena, nadan en el mar y capturan recuerdos preciosos. Como la puesta de sol viste el cielo de colores vibrantes, reflexionan sobre su día. Un error los ha llevado a una de las mejores aventuras de sus vidas. Han descubierto un lugar nuevo, probado nuevos sabores y creado recuerdos maravillosos. Este día les enseña una valiosa lección. A veces, el camino incorrecto puede llevarte al sitio correcto. Aunque no llegaron a Barcelona, pasaron un día inolvidable en un lugar precioso. Y este es el recuerdo que siempre guardarán en su corazón. Si quieres escuchar las palabras clave de la historia, no quieres perderlo. I miss this. Today. Familia. Family. Viaje. Trip. Tren. Train. Verano. Summer. Playa. Beach. Tarde. Afternoon. Paisaje. Landscape. Controlador. Controller. Descubrir. To discover. Ventana. Window. Recuerdo. Memory. Corazón. Heart. Billete. Ticket. Restaurante. Restaurant. Now we are going to repeat the story in Spanish. Ahora, vamos a repetir la historia solo en español. Nico es un niño que vive con su familia en Madrid. La familia de Nico tiene cuatro personas, su hermana Ana, su papá y su mamá. Un día soleado de verano, deciden tomar un descanso y hacer un viaje en tren a la playa de Barcelona. Por lo tanto, se dirigen a la estación de tren temprano por la mañana. Compran sus billetes en la taquilla. Nico sostiene su billete con emoción. Siempre le ha encantado el viaje en tren. Después de comprar los billetes, esperan en el banco hasta que el tren llega. Pronto, el tren llega y suben a bordo. Dentro del tren, el mundo parece diferente. Ana mira por la ventana y ve el paisaje en movimiento, campos verdes y montañas altas cruzando a toda velocidad por la ventanilla. Mientras tanto, sus padres hablan y ríen, disfrutando el viaje tanto como los niños. Pero cuando el controlador llega para comprobar los billetes, descubren que algo ha ido mal. Ah, no, han tomado el tren equivocado. El controlador sonríe y les asegura que todo está bien. Él sugiere que se bajen en el próximo pueblo y les da el nombre de un restaurante donde hacen una paella suculenta. Continúan su viaje en el tren, aunque no hacia Barcelona. A través de la ventana, el paisaje cambia, los campos se convierten en colinas, las colinas se transforman en bosques. Este error les está dando la oportunidad de ver más de su lindo país. Al llegar al pueblo, se encuentran con un escenario de postal. Adorables casas blancas, calles empedradas, flores coloridas en las ventanas. Deciden explorar este hermoso lugar. Descubren un camino que les lleva a la playa más impresionante que han visto jamás. El mar es azul y luce más brillante bajo el sol de verano. Deciden pasar el día aquí, la playa para ellos solos. Siguiendo la recomendación del controlador, visitan el restaurante y prueban la deliciosa paella. Es el mejor plato que han probado en mucho tiempo. Luego, pasean por la playa, juegan en la arena, nadan en el mar y capturan recuerdos preciosos. Como la puesta de sol viste el cielo de colores vibrantes, reflexionan sobre su día. Un error los ha llevado a una de las mejores aventuras de sus vidas. Han descubierto un lugar nuevo, probado nuevos sabores y creado recuerdos maravillosos. Este día les enseña una valiosa lección. A veces, el camino incorrecto puede llevarte al sitio correcto. Aunque no llegaron a Barcelona, pasaron un día inolvidable en un lugar precioso. Y este es el recuerdo que siempre guardarán en su corazón. Vamos a la última historia de audio español. Un día perfecto. Perfect day. Hoy es un día muy especial para la familia Martínez. Es el día en que todos los miembros de la familia se reúnen y pasan un tiempo juntos. Este encuentro familiar se lleva a cabo varias veces al año y cada vez es organizado por un miembro diferente de la familia. Hoy, le toca a la familia de Víctor, el primo de Miguel. Víctor, junto a su esposa y sus dos hijos, ha alquilado un autobús grande y confortable para llevar a toda la familia a Madrid. Hoy es un día muy especial para la familia Martínez. Es el día en que todos los miembros de la familia se reunieron ofrecen y pasan un tiempo juntos. Este reunión de familia se reunppa varias veces al año y cada vez se arrame en un nuevo zusammen. A bordo del autobús están la abuela y el abuelo de Miguel, quienes siempre están llenos de historias interesantes y chistes divertidos. También están la madre y el padre de Miguel, siempre preocupados por el bienestar de todos en la familia. No podemos olvidar al hermano y la hermana de Miguel, quienes siempre parecen estar compitiendo el uno con el otro, pero aún así comparten un fuerte lazo de amor y respeto. También están a bordo la tía y el tío de Miguel y sus primos y primas, quienes están siempre llenos de energía y entusiasmo. Todos están hablando, riendo y compartiendo, emocionados por el día que les espera en Madrid. En Madrid, la familia participa en una divertida búsqueda del tesoro que lleva a todos por las calles empedradas de la ciudad, sus hermosas plazas y tiendas enigmáticas. Los niños corren de un lado a otro buscando pistas, mientras los adultos les siguen a un ritmo más lento, disfrutando del sol y el fascinante paisaje de la ciudad. La risa y las voces emocionadas de los miembros de la familia llenan el aire de Madrid. La búsqueda del tesoro es un verdadero desafío, pero al final, con la ayuda de todos, la familia Martínez consigue encontrar el último objeto oculto y se declara que la búsqueda ha concluido. En Madrid, la familia participa en una divertida búsqueda que lleva a todos a través de las calles de la ciudad, sus hermosas plazas y enigmática. Los niños van de un lugar a otro buscando, mientras los adultos siguen a un poco más lento, disfrutando de la ciudad, disfrutando de la ciudad y el fascinante paisaje de la ciudad. La búsqueda y las voces emocionadas de los miembros de la familia llenan el aire de Madrid. El tránsito es un verdadero desafío, pero al final, con la ayuda de todos, la familia Martínez consigue encontrar el último objeto oculto y declara que la búsqueda ha concluido. Pero cuando todos comienzan a reunirse, se dan cuenta de que alguien falta. ¿Dónde está el tío de Miguel? Tras buscarlo en las calles cercanas, deciden llamarle. Su voz suena tranquila cuando responde y les dice que está en un restaurante. La abuela de Miguel siente una punzada de preocupación, pero el abuelo intenta tranquilizarla dándole una pequeña sonrisa. Todos siguen las indicaciones del tío y se adentran en las callejuelas adoquinadas, llenas de flores y con un toque antiguo. Pero cuando todos comienzan a reunirse, se sienten que alguien está faltando. ¿Dónde está el tío de Miguel? Después de buscarlo en las calles cercanas, decidan llamarlo. Su voz suena caliente cuando responde y les dice que está en un restaurante. La abuela de Miguel siente una tonja de preocupación, pero el abuelo intenta reivindicarla a darle un pequeño sonrisa. Todos siguen las direcciones de los abuelos y vengan a las calles de los abuelos, llenados con flores y con un toque antiguo. Finalmente, llegan al restaurante. Cuando empujan la puerta de entrada, el rostro sonriente del tío de Miguel los recibe y lanza un enérgico sorpresa. La vista que les recibe hace que todos se queden boquiabiertos. La mesa larga del restaurante está llena de deliciosas tapas, hay jarras de limonada para los niños y sangría y vino para los adultos. La sorpresa trae sonrisas a sus rostros y risas a sus labios. La idea de la sorpresa había sido del padre de Miguel y del tío, que ahora ríe a carcajadas. La idea de la sorpresa había Miguel los padre y el padre que ahora ríe a carcajadas. A medida que pasan la noche comiendo, bebiendo y charlando animadamente, todos se llenan de un sentimiento cálido y de completa satisfacción. La sorpresa había sido perfecta. Y aunque como terminó la búsqueda del tesoro había sido un poco aterrador, al final resultó ser una de las partes más emocionantes y memorables del día. Cuando finalmente regresan a casa, todos están satisfechos y cansados, pero llenos de nuevos recuerdos preciados. Y así, el gran día de la familia Martínez en Madrid llegó a su fin. Pero nadie duda de que será recordado para siempre como uno de los mejores días familiares que han tenido. Y así, el gran día de la familia Martínez en Madrid llegó a un fin, pero nadie duda de que será recordado para siempre como uno de los mejores días de familiares que han tenido. ¿Cuántos hermanos tienes? Déjalos saber en los comentarios. ¿Cuántos hermanos tienes? Let us know in the comments. Bien hecho Now some important words Familia Family Juntos Together Encuentro Gathering Autobús Bus Historias Stories Divertidos Fun Búsqueda del tesoro Treasure hunt Calles Calles Streets Plaza Square Square Restaurante Restaurant Sorpresa Surprise Comiendo Voces Personal Sleep Unif Niño Unif Abuelo Duro Ra Lift Abuelo Abuelo. Grandfather. Madre. Mother. Padre. Father. Hermano. Brother. Hermana. Sister. Tía. Tío. Primos. Cousins. Ahora vamos a repetir la historia solo en español. Hoy es un día muy especial para la familia Martínez. Es el día en que todos los miembros de la familia se reúnen y pasan un tiempo juntos. Este encuentro familiar se lleva a cabo varias veces al año y cada vez es organizado por un miembro diferente de la familia. Hoy, le toca a la familia de Víctor, el primo de Miguel. Víctor, junto a su esposa y sus dos hijos, ha alquilado un autobús grande y confortable para llevar a toda la familia a Madrid. A bordo del autobús están la abuela y el abuelo de Miguel, quienes siempre están llenos de historias interesantes y chistes divertidos. También están la madre y el padre de Miguel, siempre preocupados por el bienestar de todos en la familia. No podemos olvidar al hermano y la hermana de Miguel, quienes siempre parecen estar compitiendo el uno con el otro, pero aún así comparten un fuerte lazo de amor y respeto. También están a bordo la tía y el tío de Miguel y sus primos y primas, quienes están siempre llenos de energía y entusiasmo. Todos están hablando, riendo y compartiendo, emocionados por el día que les espera en Madrid. En Madrid, la familia participa en una divertida búsqueda del tesoro que lleva a todos por las calles empedradas de la ciudad, sus hermosas plazas y tiendas enigmáticas. Los niños corren de un lado a otro buscando pistas, mientras los adultos les siguen a un ritmo más lento, disfrutando del sol y el fascinante paisaje de la ciudad. La risa y las voces emocionadas de los miembros de la familia llenan el aire de Madrid. La búsqueda del tesoro es un verdadero desafío, pero al final, con la ayuda de todos, la familia Martínez consigue encontrar el último objeto oculto y se declara que la búsqueda ha concluido. Pero cuando todos comienzan a reunirse, se dan cuenta de que alguien falta. ¿Dónde está el tío de Miguel? Tras buscarlo en las calles cercanas, deciden llamarle. Su voz suena tranquila cuando responde y les dice que está en un restaurante. La abuela de Miguel siente una punzada de preocupación, pero el abuelo intenta tranquilizarla dándole una pequeña sonrisa. Todos siguen las indicaciones del tío y se adentran en las callejuelas adoquinadas, llenas de flores y con un toque antiguo. Finalmente, llegan al restaurante. Cuando empujan la puerta de entrada, el rostro sonriente del tío de Miguel los recibe y lanza un enérgico sorpresa. La vista que les recibe hace que todos se queden boquiabiertos. La mesa larga del restaurante está llena de deliciosas tapas, hay jarras de limonada para los niños y sangría y vino para los adultos. La sorpresa trae sonrisas a sus rostros y risas a sus labios. La idea de la sorpresa había sido del padre de Miguel y del tío que ahora ríe a carcajadas. A medida que pasan la noche comiendo, bebiendo y charlando animadamente, todos se llenan de un sentimiento cálido y de completa satisfacción. La sorpresa había sido perfecta. Y aunque como terminó la búsqueda del tesoro había sido un poco aterrador, al final resultó ser una de las partes más emocionantes y memorables del día. Cuando finalmente regresan a casa, todos están satisfechos y cansados, pero llenos de nuevos recuerdos preciados. Y así, el gran día de la familia Martínez en Madrid llegó a su fin, pero nadie duda de que será recordado para siempre como uno de los mejores días familiares que han tenido. Gracias y hasta la próxima vez.